Bueno, es que eso lo lleva diciendo hace tres años, o sea, es cuacaliente que le dan a los periodistas y a la gente cada vez que hay una rueda de prensa, una Selección Colombia, prácticamente es para que no sigamos jodiendo con el tema, pero mi veto llegó después de la tarde del 2018. Y yo le creo a Yoreli, la verdad, al técnico de la Selección Colombia no le creo. A ver, yo ahí sí como estoy en el 50-50, porque mire, lo que pasó en el 2018 fue que todo el premio, por derecho, no sabíamos que habíamos ganado. Bueno, cuando se ganó ese título y ese premio, ya mi nombre es ahorita, pero nos llegó aquí y nos dijeron, el Atlético Huila debe una plata de mayor, que no se sabe cómo se va a pagar. ¿Y cogieron el premio de ustedes? El Atlético Huila, o sea, el Atlético de Huila se acaba de ganar 50 mil dólares, pues se van a dar esa deuda. Este documento, es la verdad, no llegó oficial y nunca se va a hacer oficial porque nunca lo van a aceptar, o sea, lo que sea que te estoy diciendo aquí, prácticamente sin pruebas. Fue allí en la concentración, entre puertas, después de haber ganado la final. Nosotras en el aeropuerto que duramos, nubes en un aeropuerto, que nos dejaron nueve horas durmiendo ahí en el piso, hicimos un video. Me acuerdo mucho que se lo hice a Clara Tamara, bueno, de un canal que no puede decirlo acá. No pasa nada, no hay ningún problema. Sí, sí, no hay problema. De Directive Sports, me acuerdo el momento exacto, me dice Clara, llore, no es posible que se nos quiten esos 50 mil dólares. Haz un video para tener como prueba de lo que tú me estás diciendo entre chat. Se hizo el video, el video se hizo completamente viral, impresionante, en un dos, bla, bla, bla. En fin, fue que cuando llegó a Bogotá, hubo una reunión en el hotel y fue una tensión impresionante con aquel presidente de la federación. Esa cena que era para felicitar en un salón, terminó siendo una tensión impresionante. Igual la cena duró 10 minutos porque nadie se soportaba. Ni los de allá con nosotras, ni nosotras con los de allá, porque nadie sabía lo que estaba sucediendo. Al cena nos dijeron los 50 mil dólares, es de ustedes. Entonces, se formó un revuelto porque ustedes como periodistas nos ayudaron porque el video se hizo completamente viral. Que ahora te doy solamente mi pensamiento y mi razón porque es lo único que se sacó, se dio una declaración, ni se va a hacer. Que lo que yo siento que fue, se hizo un escándalo, hizo un escándalo por 50 mil dólares. Entonces, le damos la plata, las callamos, pero a ella le ponemos la X porque es una Fabián Vargas. Tal cual, tal cual. Entonces, venga, concluyámoslo. Sí, que es por eso. Concluyámoslo. Ellas estaban reclamando. Claro, ellas estaban reclamando una plata que se habían ganado y que querían mover para pagar otras deudas. Y ahora le van a poner la cruz y entonces vamos a privar de tener una gran jugadora en la selección. En la federación dicen los dirigentes, y lo han comentado y me lo han comentado a mí, que es que ustedes son muy complicadas. ¿Es verdad o no es verdad, Joel? Pero si no tienen nada, tienen que pedirlo todo. Yo le transmito la pregunta, yo no estoy aquí opinando, estoy preguntando. Es lo que dicen. Porque estamos hablando con amplitud y como se debe hablar en el fútbol colombiano. Sí, a ver, Joel. Sin tapados ni nada. Sí, es verdad, porque para ellos era muy complicado que nosotras pidiéramos la ropa nueva, ropa para nosotras, y no la ropa que sobra de los hombres. Total. Somos unas complicadas porque pedíamos que nos dieran partidos amistosos en la fecha FIFA. ¿Yorelli le dieron ropa que sobraba de los hombres a ustedes? Claro. Yo le pregunto a ella. Claro, todas las concentraciones desde 2008 de ropa de hombre que sobraba. Ah, no, eso sí no está bien. De hecho, todas las concentraciones fue en corroborarlo con las jugadoras porque yo ya no hago parte. Fue que ahorita haya cambiado. Sí, a ti, 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 a ti. A ti, 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 a ti. Ese es el tema de complicar, porque nosotros peleamos en cierta oportunidad, es que nosotros ni siquiera hemos peleado por la igualdad, habíamos pedido, era un mejor trato, por lo menos. Pero no puede ser que... ¿Y cuál fue el tono de las peticiones? Porque eso también, no es lo mismo yo decirle, Daniel, deme palabra aquí, a yo decirle, vega, y si usted no me da la palabra... Venga, Jorge, pero qué tono, pero Jorge, qué tono se lleva 10 años. Pero yo le estoy preguntando. Llevan 10 años rogando que le regalen unas migajas. Nos están contando las cosas como son, y yo tengo que preguntar. Y entonces no puedo preguntar. Pero dígame que esto no va a tener unas mujeres que durante 10 años han peleado, pues si están berracas, están berracas. Daniel, deme palabra en este programa, pero si le digo, es que usted es un yo no sé cuánto y si no me da... Pero si tú le pides durante 10 años algo a Daniel, créeme que al décimo año de estarle pidiendo, no se lo vas a pedir en la misma intención. Yorel y Rincón. Ella es la que vivió allá la vaina. Así me toca todos los días, Yorel. Los dos tienen razón, porque es verdad, como tú dices, depende el tono, y es verdad lo que dice Melisa. O sea, tú no puedes estar pidiendo algo 10 años, más cuando te lo has ganado, pero no fue el tono. Nosotros duramos durante 10 años, por lo menos muchas veces pedíamos una reunión, que nos visitaran a la concentración, ni siquiera el presidente, por lo menos un delegado, un directivo, poder hablar, poder expresar nuestra... Sí, 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 vamos, no. Sí, sí, hay una reunión, no. O cuando ganábamos, que se... Obviamente otra vez todos los periodistas ahí, ahí llegaban las promesas. Ahora, será, no sé qué, la preparación, igual, igual, los mismos, los mismos, los premios demoraban tres, cuatro meses en llegar, y los premios, estamos hablando de nuestros premios de tres, cuatro millones, que demoraban cuatro meses por llegar. Que de hecho, por eso fue que vetaron a Daniela Montoya en el 2015. Exacto. Bueno, vamos. Bueno, así fue muchas veces, que pedíamos la oportunidad de hablar con ellos y no la necesidad de salir en una cámara. Y esas oportunidades nunca las teníamos. Hasta que estalló de nuevo otro saludo que fue en el 2019, cuando sacaron al aire un audio del veto de Daniela, bueno. Y de nuevo volvimos a hablar, se supone, yo ahí todavía no sabía que estaba vetada, o puede que todavía no estaba vetada, no lo sé. Eso fue como en enero, febrero de 2019, cuando fue en el mismo tiempo que hubo el escándalo del acoso sexual en las elecciones menores. Sí. Entonces nosotros empezamos, nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo en las elecciones menores. Estábamos peleando, era por las elecciones, o sea, que era la igualdad, mejores salarios, mejores viáticos, fechas, fifas, concentraciones más seguidas, que los viajes de las extranjeras por lo menos lo pagarán ellas, sino nosotros como nos tocaba a nosotras pagarlos y después pasarle el recibo. Oiga, mire, esto fue lo que gasté en el viaje para venir a representar el país. Estas eran nuestras peticiones, que prácticamente no fueron escuchadas, y tocó salir a la Defensoría del Pueblo, que la vicepresidenta nos ayudó, y bueno, mil cosas. Entonces, ahí hubo otro escándalo en el cual toda la selección, pero al final terminé el detalle, entonces no se sabe si fue en ese escándalo o en el escándalo de la Copa Libertadores. Pero viene la Copa América. Me dijeron que... Viene la Copa América y yo espero verla, porque a mí no me pueden decir que no la podemos pedir acá. Nosotros tenemos que pedirla. Monchito, deje tanto resentimiento y de manejar el fútbol colombiano con la quise. Hay que llamar a Llore, tenemos que armar un equipo muy competitivo. Muchas gracias.